hola naturalitos cómo están espero que muy 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 bien y bueno hoy les quiero compartir unas compritas que realicé pero ya las voy a usar y no quiero no me hubiera gustado no compartirse las entonces pues vamos a empezar y bueno he andado un poquito perdida ya les haré un vídeo de qué fue lo que pasó en estos días que estuve muy ausente pero bueno este vamos a empezar con las compritas son cuatro cosas que compré pero la verdad me encantaron las amé y pues es como que son accesorios para pues estos días de como muy temática del 31 de octubre entonces esta es estos son como tatuajes qué que te puedes poner así o acá o acá 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 y es esto como disimulando pues todo esto de la temática del 31 de octubre y bueno pues este tuvo un costo de 15 pesos vamos a ver qué tal me va con estos tatuajes y otra de las cosas que compré fueron estas uñas que me costaron 35 pesos déjenme las abro para que las vean más detalladamente ya saben que yo no uso uñas largas nada más me gustaron como para la temática que les estoy platicando ahorita y vean son estas 35 pesos y pues yo me imagino que este es el pegamento nunca las había usado así otra de las cosas también que compré pero este es el diseño y bueno como muy de calabacitas de las uñas y este que compré también es como un delineador y un gloss y este pues ya les estaría haciendo otro vídeo un vídeo estos me costaron también 35 pesos déjenme lo saco rápido para que lo vean es este y trae su lapicito me encantó aparte se me hizo súper económico y si hubieras comprado por mayoreo esta te hubiera salido en 29 pesos pero vean todo de la temática de estos días y por último me compré estos pupilentes que vamos a ver ahorita si me los puedo poner y me costaron 120 y si hubiera comprado mayoreo 110 y me decían que había de más colores y yo nada más encontré estos entonces pues vamos a ver qué tal sale me voy a como se puede decir pues me voy a me los voy a poner me voy a poner los tatuajes las uñas y ya les estaría haciendo un vídeo aunque sea muy cortito o fotos y pues a ver qué tal qué tal me va nunca los había visto ahí donde bueno creo que es el primer año que yo veo que ahí donde yo compro mis cosméticos venden este pupilentes pero están padres créanme que nada más los voy a usar una vez y para el vídeo o fotos y ya buscaré a alguien que los quiera usar al fin que con el liquidito yo creo que se desinfectan y pues ya ahí está esas son las cuatro cosas que compré hace ratito que la verdad ya tenía un buen que no le subía este vídeo de este tipo pero bueno vamos a ver qué tal nos va pupilentes labial con su lápiz uñas y los tatuajes y bueno les comparto si no es hoy pues en esta semana es vídeo o fotos y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y bueno naturalitos no quise ya hacerle segundo vídeo de una vez ahorita que les estaba compartiendo las las compritas y bueno les comparto las uñas pues son estas y éste son muy diferentes a lo que yo había comprado antes es de las pegas con estas gomas yo nada más puse una porque entonces cómo me iba a poner los pupilentes entonces es como miren aquí se ven los tamaños de las de las uñas es una gomita que te la pones y se te pega en tu dedita en tu uñita y en tus uñas postizas este me gustaron están padres y la verdad le hago así y duele un buen yo no sé ni cómo me las voy a quitar pero les quise compartir y bueno los pupilentes pues vienen así individual este traen su cajita su cajita la verdad este ojo me ardió muchísimo no me los podía poner pero bueno las fotos creo que van a valer la pena y bueno los tatuajes era muy fácil de ponerse la verdad este yo lo que hice fue cortar todos los tamaños de los tatuajes me los puse y con un trapo húmedo como que lo planchaba y la verdad siento que este año que compré tatuajes fue más rápido el que se pegara a tu piel por aquí me puse por acá por acá por acá por acá la verdad amo hacer estos vídeos amo hacer estas fotos yo sé que no son tan profesionales pero a mí me gusta y bueno y pues los pupilentes son estos que éste se me irritó no se lo imaginan cuánto batallé mucho este ya fue más fácil y bueno pues ahí está está muy padre así que mis natural hitos este yo fui y compré esos pupilentes pero ya quedaban muy poquitos no sé si todavía los vayan a encontrar en algún mercado en algún tianguis pero para una noche de la temática de que lo que es el 31 los que festejen o se diviertan un rato pues está súper padre las uñas siento que te duran los tatuajes están padres ya las chicas que se maquillen se pongan sus pestañotas y se me está olvidando este es el labial que nada más me lo puse así rápido no use el lápiz ya les estaré haciendo un vídeo más tranquila con ese este cajita que me encantó y bueno yo lo que quería era usar todo lo que les compartí y pues ya saben que yo amo mis pelucas y pues ahí está mi pequeña transformación y usé pues una blusa negra que a mí me hubiera gustado traer como un gorro no sé algo pero bueno así se ve padre vean mis ojos y bueno naturalitos yo dije bueno de una vez en lo que me transformé bueno no transformé sino que maquilló celos usé los tatuajes usé los pupilentes usé labial usé las uñas pues de una vez pego el vídeo y pues así queda vean como me puse aquí así como que yo bien bien así muy muy ad hoc para una fiesta temática del 31 de octubre y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando besitos hay no besitos con esta para que se vea la uñaza vean qué bonitas están muy muy bonitas la verdad y 35 pesos besitos y y y y y y y y